¿Te gustaría conocer una ciudad maya perdida en la selva? Pues hoy te voy a contar sobre Okumtum, una antigua ciudad que salió a la luz tras siglos de olvido. Okumtum significa columna de piedra en maya y es el nombre que le dieron los arqueólogos que la descubrieron por las numerosas columnas cilíndricas que se encuentran en el sitio. Estas columnas podrían haber tenido una función ritual, arquitectónica o astronómica, pero aún se desconoce su verdadero significado y origen. Okumtum está ubicada en la Reserva Ecológica de Balancú, en el estado de Campeche, al sureste de México. Su núcleo monumental cubre más de 50 hectáreas y cuenta con diversos edificios de grandes dimensiones, incluyendo varias estructuras piramidales de más de 15 metros de altura. La ciudad se desarrolló durante el periodo clásico entre 250 y 1000 después de Cristo. El descubrimiento de Okumtum fue posible gracias al uso de LIDAR, un moderno método de escaneo láser que permite elaborar desde el aire un mapa en relieve de cualquier terreno, eliminando la vegetación y poniendo de manifiesto las posibles estructuras que se escondan debajo. El LIDAR es una herramienta muy útil para explorar zonas inaccesibles o difíciles de recorrer, como la tupida selva de Campeche, donde se hallan numerosos vestigios de la antigua civilización maya. El equipo de investigación que realizó el hallazgo fue liderado por el arqueólogo esloveno Iván Spryce, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de las ciudades mayas dentro del centro de Campeche. El proyecto, denominado Ampliando el panorama arqueológico de las tierras bajas centrales mayas, fue aprobado por el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, de México. El objetivo es documentar y mapear áreas inexploradas en el centro de Campeche, donde se espera encontrar más evidencias de la rica y compleja cultura maya. Okumtum no solo sorprende por su tamaño y su ubicación, sino también por algunas peculiaridades que la hacen única entre las ciudades mayas. Una de ellas es la ausencia de monumentos o inscripciones, como las estelas o altares, que suelen contener información sobre la historia, la política, la religión y la genealogía de los gobernantes y los habitantes de las ciudades. Sin embargo, en Okumtum no se ha encontrado ningún testimonio escrito de este tipo, lo que plantea interrogantes sobre la identidad y la organización de sus pobladores. Ante estos misterios, los investigadores esperan poder continuar con el estudio y la conservación de Okumtum, que representa una valiosa fuente de conocimiento sobre la cultura maya. El proyecto tiene previsto realizar nuevas temporadas de campo para realizar excavaciones, análisis y registros más detallados de las estructuras y los materiales encontrados. Asimismo, se busca proteger el sitio de posibles amenazas ambientales o humanas, como la deforestación, el saqueo o el vandalismo. El objetivo es preservar el patrimonio arqueológico de Okumtum para las generaciones futuras y para el disfrute de todos los interesados en la historia y la cultura maya. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre arqueología e historia. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como piramnoriega.com